25 de marzo, Plaza de Tonalán, año de 1530. Día para los españoles de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En la misma plaza, los castellanos y en las mismas calles, las tropas auxiliares, se disponían las mesas con buen orden, cubiertas de bien tejidas y legadas mantas y en ellas variedades de frutas, tamales, de frijol, venados asados, liebres, perdices, conejos, guajolotes y temole que se guisan en pipián con chile negro que son los pimientos, tomates, cepitas de calabaza, tortillas calientes, cacao frío, pulque y otras bebidas que ya los castellanos conocían y usaban tinajas de agua limpia y fría con abundancia de jarros o búcaros de diversas formas muy olorosos. Estando todos alegres y descuidados, bufanos de verse tan festejados con tan buena voluntad, unos comiendo y otros bebiendo, les asibaró un gusto con las confusas voces que oían de las auxiliares tropas que estaban hacia la parte del poniente de Tonalán. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Traición! ¡Traición! Repetían, y de unos y en otros llegaron con más escruendo las voces a oídos de Nuño de Guzmán y de sus capitanes, quienes arrojando las mesas y empuñando las armas, quisieron matar primero a los caciques que servían las viandas. Volvió a Guzmán el rostro a la señora Sigualpili y con severidad e indignación de ofendido le dijo ¡Mujer al fin! Ella, aunque sin entender las voces, conoció en la mutuación del semblante y ademanes que se le culpaba y terminó en su persona algún ultraje, pero ni se alteró ni se asustó. Antes bien, pues, con bizarro de nuevo y semblante benévolo, puso ambas manos sobre el pecho de Guzmán diciéndole, aunque en su idioma coca ¡Tranquilo, señor! ¡Que soy mujer! Y estando a mi lado, nada debe asustaros Tienes un ejército tan numeroso, tan lúcido y tan bien armado que sin moverte ni incomodarte, puedes dar una orden y yo también la daré a los míos para que castiguen la osadía de los que faltándome al respeto te inquieta Luego, por los muchos intérpretes que al lado de Guzmán se hallaban le enteraron de lo que la cacica decía y de lo que los caciques de Tonalán referían a su señora sobre el que el pueblo de Tetlán, Coyula y demás comarcanos ofendidos de que sin darles parte se hubiese resuelto la entrada de los castellanos habían cogido las armas bien entendieron que Guzmán y sus capitanes las órdenes que daban la cacique daba a los suyos para que con toda prontitud saliesen a castigar aquel atrevimiento pero Guzmán, como sagaz y prudente les dijo eso no si vosotros no sois participantes en el hecho presente no os mováis antes dad orden a todos los que me han dado la obediencia para que dejen las armas porque desde ahora ordeno que aquel que se viere con estas le quiten la vida sin que valga el pretexto de cogerlas en vuestra defensa las que no necesitamos ni acepto y así quedaos con vuestra señora la Cigualpili mientras que con algunos de los míos salgo a castigar tal atrevimiento hasta aquí el relato de una de las crónicas de Fray Antonio Tello pero ahora voy a resumirles que pasó ese día en realidad por qué estamos aquí se ocurría a esta hora y dice de la siguiente manera el 25 de marzo de 1530 se manifiesta la sublevación tecueje en la falda poniente del cerro del Chintepe se libra una de las más cruentas batallas del occidente mexicano entre los indígenas tonaltecas contra el ejército invasor de Nuño de Guzmán y sus más de mil aliados tlaxcaltecas, mexican y tarascos Tlacuitecutli de Tetlán y sus aliados Cotán de Coyula y Coyopilzantli de Zalatitán luego de varias horas de combate serían repelidos hacia la barranca de Huentitán dando paso a la tradición del portento de la aparición de Santiago Matamoros que inclinaría la balanza hacia las huestes de Nuño de Guzmán por su parte la Suapili quiero hacer una pequeña acotación la Suapili que es el nombre en la tradición coca y tecueje con que conocían a Sigualpili aceptará la total sumisión y obediencia a su majestad el monarca Carlos V de España y a Nuño Beltrán de Guzmán como gobernador de estas tierras obligándola junto a su pueblo a olvidar el paganismo ahí está retratado porque desprecia con la mano izquierda el paganismo e inicia la conversión simbólica al cristianismo junto a su hijo renunciando a su nombre indígena y adoptando los apelativos de Doña Juana Bautista Danza y su hijo Martín Vázquez Palacios tras la batalla los franciscanos Bartolomé de Estrada junto a Miguel Lozano y Alonso Gutiérrez luego de destruir el Teocali dedicado al dios Huitzilopochtli y el hijo del sol levantarán una modesta capilla hecha de una modesta capilla y erigirán una simbólica cruz hecha de ocote realizada por el carpintero Martín López a partir de este momento este lugar tomará el simbólico nombre de Cerro de la Victoria de la Cruz como testimonio del triunfo de la evangelización este hecho histórico dará pie a la tradición de la danza de conquista o tatuanes que deriva de la palabra tatuane verbo náhuatl que significa el que tiene la palabra ordena o manda que según algunas fuentes comienza a significarse a partir del año de 1556 tradición que ha perdurado con algunos lapsos de interrupción provocado por epidemias levantamientos guerras o excesos en los propios festejos realizados durante los siglos XVII al XX la celebración de la misma se encuentra basada originalmente en las comedias o zainetes escritos a partir de los diálogos o coloquios sobre este acontecimiento incluyendo algunos eventos porcuitos y maquinarios como la propia aparición y resucitación del caballero Santiago basada en los testimonios de los indígenas y españoles que fueron recogidos por el fraile Antonio de Segovia a su llegada al pueblo de Tonalá en el año de 1531 es decir un año después de la conquista finalmente esta batalla será representada a partir de un yaotlacuiloli o pintura de guerra realizada expresamente para el virrey de la nueva España Antonio de Mendoza y será conocido como la lámina de conquista de Tonalá perteneciente al lienzo de Tlaxcala quedando como testimonio de este hecho punitivo para la historia de Tonalá y quiero terminar con la siguiente acotación la tradición de los tastuanes de Tonalá en particular fue suspendida en el año de 1904 por el entonces gobernador de Jalisco ahorita les digo el nombre por considerarlo sangriento por considerarlo desproporcionado y se suspende pero es hasta la llegada del general Manuel M. Diegues a la gobernatura de Jalisco y por la presión ejercida por algunos historiadores tapatíos que le permiten a dos personajes reactivar la tradición de los tastuanes de Tonalá sus nombres que deben de estar consagrados en letras de oro son Sebastián Ladino y Cirilo Pila y junto a ellos un jovencito de 13 años que decide incursionar en la tradición de nombre Miguel Pila es cuando plazo camacho plazo camacho que le permiten y por la presión